Expertos destacan la importancia de que las niñas se interesen en videojuegos. Promover el interés de las niñas por formar parte de la industria del videojuego y despertar en ellas vocaciones científicas y tecnológicas basa, según los expertos, por visibilizar la existencia de referentes femeninos en el sector. Esta es una de las conclusiones de una mesa redonda celebrada este viernes sobre iniciativas para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con perspectiva de género y para promover el interés de las niñas por formar parte de la industria de los videojuegos, que tuvo lugar en el marco del festival de videojuegos Fan & Serious en la ciudad de Baracalba, el norte de España. En ella, la periodista especializada en videojuegos Sara Borondo destacó la falta de mujeres en este mundo, o sea, el de videojuegos. Consideró que a la industria le interesa que los videojuegos se extiendan a toda la población para lo que es necesario que existan desarrolladoras, que introduzcan mecánicas y narrativas que interesen también a las mujeres. Señaló que, según algunos estudios, alrededor del 18% de los trabajadores de la industria del videojuego son mujeres en áreas como marketing o el arte, y subrayó que en los últimos años se han adoptado medidas para que las niñas dejen de pensar que la tecnología no es para ellas. Y si piensas que esta teoría ya está descartada por el simple hecho de que estamos en el siglo XXI, te equivocas, ya que aquí en Bolivia es muy común que las personas piensen eso. En este sentido, se abogó por visibilizar la presencia de la mujer en la industria del videojuego y que las niñas tengan referentes de mujeres consolidadas en la profesión. Al respecto, Sandra Samper, doctora especializada en ocio digital y profesora de Tecnocampus, puso como ejemplo la iniciativa de Fem Power Up, que pretende favorecer la inserción profesional y laboral de las mujeres en la industria del videojuego y que ofrece referentes femeninos y mentoras de perfiles profesionales que están poco visibilizados. Se resaltó que esta iniciativa busca poner en la mente de quienes forman parte de la industria estos referentes femeninos que son veteranas y lograr que esas profesionales de diferentes campos sirvan de apoyo a jóvenes que están empezando en el mundo de los videojuegos. Además, insistió en la necesidad de visibilizar a referentes, tanto de aquellas que ocupan una posición destacada en la industria como de quienes están en puestos de menor relevancia para tratar de articular la manera de que una niña se plantee estudiar carreras tecnológicas. Previamente a la mesa redonda se dieron a conocer los finalistas a los premios FC Play para videojuegos independientes, a los que se han presentado 155 títulos desarrollados por estudios de 41 países, cuyos ganadores se conocerán este sábado en la gala de entrega de los premios Titanium. ¿Qué opinas al respecto de esta iniciativa? Que si bien no es nueva y cada vez se ve más y más en otros países, todavía existen algunos lugares en donde consideran que las mujeres no están hechas para la tecnología y mucho menos para los videojuegos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees en la inclusión de las mujeres en el mundo de los videojuegos? Déjame tu opinión en tus comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.